¡Gatalia, alberá! ¡Gatalia, alberá! ¡Gatalia! ¡Gatalia, alberá! ¡Gatalia! ¡Gatalia, alberá! ¡Gatalia, alberá! ¡Satalia! ¡Aberá! ¡Satalia! ¡Aberá! ¡Satalia! ¡Independencia! ¡Independencia! ¡Aberá! ¡Aberá! ¡Independencia! ¡Io! ¡Batera! ¡Saiatura! ¡Botazera! ¡Kusten zena sila dago tan laisten eroniko da! ¡Kusten zenbada oere! ¡Bargamadu orain di! Berriz arnaz hartzeko, ezaigun elgarrekin. Baina guztiok banera, zaiatu una bota zera. Uztentzen asia da ota, naizten eroriko da. Aur batzuk ikusten ditut, eta inguraturit. Aiko nazarraren kanta, nahi dietera kutsi. Baina guztiok batera, zaiatu una bota zera. Uztentzen asia da ota, naizten eroriko da.